¿De qué murió el baterista de Foo Fire, Taylor Hawkins? Esto es lo que se sabe sobre esta lamentable noticia. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. Este viernes, la banda Foo Fire, confirmó la muerte de su baterista Taylor Hawkins. El célebre músico fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde la agrupación se encontraba hospedada, en el norte de Bogotá. Luego de conocerse este hecho, la banda confirmó que cancelarán la gira que tenían programada para Latinoamérica. Con respecto a su fallecimiento, se menciona que el baterista Taylor Hawkins, presentó un dolor en el pecho y seguidamente, personal del Hotel Casa Medina, llamó al servicio de urgencias, pero cuando llegaron los médicos en la ambulancia, el artista ya había fallecido. Por otro lado, un reporte policial preliminar indica que la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Pero de igual manera, un laboratorio de la CIGINE investigadores, adelantan en el lugar de los hechos, las respectivas averiguaciones para establecer la posible causa de su muerte, de esa manera ha informado la policía. Como ya mencioné, la agrupación musical, se presentaría en el Festival Estéreo Picnic, este viernes pasado, a las 11 de la noche, y se trataba del principal atractivo del festival musical por su importancia en la actualidad. La muerte del artista, de 50 años, sorprendió a sus millones de seguidores y a la industria de la música, pues la banda estadounidense es uno de los referentes del rock mundial. Como último dato, la banda estaba en una gira por Suramérica. Ya se habían presentado en México, Argentina y Chile, y estaban por realizar conciertos en Colombia y Brasil. Definitivamente una lamentable noticia, paz para sus restos y misma sentido pésame, a sus familiares y amigos.